Por las noches me hace mierda el sentimiento Es la culpa que por dentro va muriendo No poderte decir lo que ahora estoy sintiendo La vida es corta, sabe, no nos pertenece Pueden golpearnos muy fuerte una y mil veces Pero mi vida, sabes que lo nuestro es para siempre Y ahora que te vas, y ahora que no estás Yo ahora me pregunto por qué diablos Te me escapas de mis manos Ahora que te vas, y ahora que no estás Siento que la vida se detiene Duele pero es lo que tú prefieres Y te vas, me quedaré esperándote No sé de dónde sacaré las fuerzas Pero te esperaré Yo te esperaré Y ahora que te vas, y ahora que no estás Yo ahora me pregunto por qué diablos Te me escapas de mis manos Ahora que te vas, y ahora que no estás Siento que la vida se detiene Duele pero es lo que prefieres Y te vas Y te vas Por las noches siento un masivo inmenso Y no tenerte a mi lado es un infierno